¿Podemos hacer de la visita de esa hada una experiencia mágica que Chelsea jamás olvidará? Ahí está esa mirada otra vez. Resistirse es inútil. Cuenta con nosotras. Genial. Ok. ¿Quién tiene un pingüino pequeño? Ok, pues no tenemos un pingüino. No hay problema. Solo hay que hacer que parezca que Dr. Ernesto está aquí. ¿Cómo? ¿Haciendo algunos ruidos de pingüino, tal vez? O sea... Eh, tal vez de alguno que no se esté asfixiando. Aunque algo así. Ok, ahora las otras cosas de la hada del tejado, como los pétalos y la música de flauta. Ok. Ok, grito de la familia Roberts a las tres. Uno, dos, tres. ¡Woohoo! 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 Mira, bellos pétalos de rosa. ¿En serio? ¡Wow! Y hay más allá abajo. ¿Tú crees que puedan ser del hada del tejado? ¡Wow! ¿Tal vez? ¡Woohoo!